Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del taller virtual de cocina. Espero que estén todos muy bien, todas muy bien, por supuesto. Damos inicio a la clase de hoy. Varias cosas como siempre. Perdón, Karen. Saludad. Hola, ¿cómo están? Disculpen, disculpen. Bueno, les comento entonces qué vamos a hacer hoy. Tres cosas principalmente. Por un lado, vamos a seguir jugando. En esta ocasión vamos a jugar un juego que se llama Tabú y que en este momento es sorpresa. Ya se van a enterar en minutos. Tabú, tabú. Después vamos a seguir aprendiendo. Así que vamos a continuar con conceptos o a comenzar en realidad a meternos en conceptos que son claves. Por ejemplo, alimentación y nutrición. ¿Qué diferencias hay? La idea es darle un recorrido durante algunas clases para poder tomar conceptos, reflexionar, investigar y compartir, por supuesto, sobre una mejor alimentación. Y, como siempre, el clásico. Y el clásico es la receta del día, que va a ser hummus. Vamos a probar esa exquisitez de países lejanos y exóticos. Así que nada, amúchense en el grupo de WhatsApp. Si ven que hay algún compañero o alguna compañera que no aparece, llamadito telefónico, aviso. Amúchense entonces que largamos. Los esperamos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!